Bienvenidos al episodio 113 del podcast de cine de Humo Negro, que en realidad deberíamos haberlo dicho hace varios capítulos, se llama Cineteca Perdida ahora, así que bienvenidos al episodio 113 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y estoy acompañado de Héctor Muñoz y Simón Arias. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. ¿Y todo bien? Qué bueno. Bueno, esta semana vamos a hablar de una película que traigo yo, aunque debería haberla traído el Simón pero no se atrevió, que se llama Due Date o Todo un Parto del año 2010 del director Todd Phillips. Así que como la traje yo, tengo que contarles de qué se trata. Peter es un arrogante arquitecto que necesita cruzar todo Estados Unidos para asistir al nacimiento de su primer hijo. En el avión sufre un confuso incidente provocado por Ethan, un aspirante actor que va a Los Ángeles para comenzar su carrera. Ambos son obligados a descender y no se les permite volar. Las pertenencias de Peter se van en el avión y se ve obligado a viajar en auto con Ethan, donde las personalidades de ambos sacan chispas, lo que dará pie para malentendidos y sucesos inesperados. Esa es la sinopsis que escribí con mucha dedicación para esta joya del cine arte ruso de mediados de los 50. Excelente síntesis. Bueno, esta película, como decía, con el Simón habíamos hablado hace unos capítulos, siempre la mencionábamos como, oye, vean esta película para reírse. ¿Y por qué no traerlo? Pues si esto no es, o sea, lo del cine arte como que igual la tiré como en broma, pero es como entre broma y en serio, porque no vamos a hablar de puras películas bacanes y todas como que nos quieran decir algo de la vida. Pese a que esta nos dice un poquito algo de la vida, un poquito. Pero la traje porque quería verla de nuevo, quería reírme, oye. Así que mi primera pregunta va para el señor Héctor, que estoy casi seguro que esta no la ha visto. Tal cual, tal cual. No la había visto nunca en mi vida. ¿Y qué te pareció? Puta, perdí un buen rato viendo la película. Le puse todo el empeño, le puse corazón, tengo que decirlo. Dije, no, esta película la tengo que ver porque viene recomendada, muy bien recomendada. Entonces dije, vamos a ver de qué se trata. Por supuesto, es de esas películas que ya son como, están instaladas en el cable. No sé si ustedes ven cable todavía, pero hay un montón de películas que están siempre dándolas en el cable. Yo soy pobre, no tengo cable. Rápido y Furioso, por ejemplo. Esas películas que tú cambias cualquier canal y hoy día las están pasando siempre. Y estas de esas pelis que siempre estuvieron dando en algún momento, siempre la agarré como por momento, le veía un pedazo, pero nunca me llamó la atención. Nunca, no es el tipo de cine, aunque veo de todo tipo de cine, pero no es una película que me hubiese sentado a ver a propósito. Y en este caso, claro, un poquito obligado. La vi, no es... Yo tengo un problema, y voy a partir haciendo esa aclaración. Que tengo un problema con estas comedias gringas, porque a mí en general, estas comedias gringas no me causan gracia. Pero a eso tengo que sumarle que a mí en general el humor que se basa en la incomodidad de los personajes es un humor que no me causa gracia. De hecho, me genera incomodidad. Entonces, como que veo la película y en vez de reírme, me pongo en el lugar del personaje y no me causa nada de gracia. De hecho, me causa angustia todo lo que le pasa. Entonces, como son guiones también armados en función de que mientras más quede la cagada y mientras más mal lo pase el personaje, la película tiene más sentido. Ahí está su sustento. A mí se me hace súper difícil verla. En un momento como que ya me pongo a transpirar helado pensando... No sé si tengo un exceso de empatía con los personajes, pero me da mucha lata ver cómo lo pasan mal. Entonces, no me causa gracia ese tipo de humor. Pero ese es el sentido real del cine, que los otros la pasen mal en vez de tú. O sea, me imagino que por ahí va el click, pero a mí no me pasa. De hecho, en general ese tipo de humor lo evito por lo mismo, porque sé que voy a ver una película, pero que no me voy a reír. De hecho, me habrá sacado un par de sonrisas, un par de muecas la película. ¿Ni una carcajada? No, nada. Ninguna carcajada. En serio. A mí me gusta mucho el humor. Me río mucho. No, si nos dimos cuenta. Yo no soy amargo. ¿Cuál es tu película favorita así como para cagarte la risa? No sé, me encanta la vida de Brian, por ejemplo. Es una película que yo podría decir puta, la veo y me gusta el humor. Me gusta el humor de los Monty Python, como para ponerlo en ese espectro, ¿cachai? Película que vamos a tener en unos capítulos más, por si acaso. Muy bien, muy bien, sí. Pero en general, como que... Es que además, si uno lo piensa, estas películas tienen un formato. O sea, el formato está hecho, está armado, es como... O sea, uno no puede mirar en menos a los realizadores ni nada, pero es un formato probado. Es decir, un par de personajes y tienes que hacerlos pasar por las de Kiko y Kako. Y es como doblar la apuesta, porque ya les pasó algo un poquito, después ver qué más les va a seguir pasando. Y en la medida que avanzan las películas, va a ir doblando la apuesta para que sea todo caótico, ¿cierto? Y después, por supuesto, tiene de todas maneras un buen trabajo en los personajes. Me gustaron harto los personajes para rescatar algo de la película, ¿cierto? Para no quedar como tan amargo. Oye, equilibriremos esta cosa. Simón, ¿qué te parece a ti esta película? Ya, es que yo también recordaba haberla visto hace harto rato y también recuerdo haberme reído harto y haber dicho, ¿sabes qué? Esta película estaba buena. Ahora la vi y no me reí tanto, ¿sabes? La encontré entretenida igual, pero no me reí, quedé un poquitito decepcionado. Como que pensé que iba a ser más... O pensé que yo me iba a reír más, pero la verdad es que no... También me ha pasado que como que... O sea, no me sentía como incómodo, pero sí me pasó que las tallas no me... Como que no me hacían reír tanto. Había algunos momentos en que también me sacaron un par de sonrisos los personajes, un par de líneas específicas, pero... No, tampoco me dio tanta risa esta vez. Lo siento, Claudio. Ya, entonces, ahora sí vamos a equilibrarlo. Yo la vi hace como 10 años. La encontré por ahí, no me acuerdo cuando llegué a ella. En realidad ni sabía de su existencia. Me puse a verla y me cagué la risa. Fue una hora y media cagado de la risa, así carcajeándome. Y ahora me la repetí. Bueno, en el camino en estos 10 años la he visto como 6 veces y hace tiempo no la veía. Pero me puse a verla ahora y me pasó lo mismo que a ustedes, weón. No me reí nada, weón. Puta, como que me sacó un par de sonrisas al igual que Héctor, pero no sé, probablemente es donde ya me sé los chistes, me sé todo lo que va a pasar, lo que van a decir, porque me la sé prácticamente de memoria, weón. Entonces, como que ahora no me dio tanta risa. Quizás pierde ese efecto, es como cuando mascaí mucho un chicle. Y al final caí mascando como una goma, ¿no? Sin sabor. Ya, yo creo que eso es lo que me pasó. Pero si me voy para atrás, debo decir que sí me reí en su momento. Me cagué la risa y me pasaron muchas cosas con la película. Y la encontré, la encuentro pésima. O sea, no pésima, pero la encuentro mala. Pero como comedia me hizo reír. Por eso quise traerla. Pero ahora como que no me hizo reír mucho. Y claro, siento que eso es un problema con como el género de comedia y siento que particularmente con el género de como nueva comedia americana, como las películas de Yadapato o las de Hangover, que como que, claro, como que tienen esta weá de que una las ve y es como, ah, es chistoso, chistoso lo que está pasando, bacán. Pero a medida que uno las va viendo de nuevo y va como, no quiero decir creciendo o madurando, pero como que esta película igual como que se siente que ya tienen 10, tiene más de 10 años esta película. Eso lo encuentro muy sorprendente. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pero como que siento que no, no envejecen bien y no porque tenían tallas políticamente incorrectas o como que ya no sea la época para hacer una película así. ¿Por qué no? La película de hecho es muy livianita. Nunca hubo ningún momento en que dijera como, eh, esa es una talla muy producto de su tiempo o algo así. Sino como, como que simplemente creo que tenía mucho a ver con el personaje de Zach Alifianakis, Ethan, que como que la película en gran medida gira alrededor de, o la comedia gira alrededor de que este personaje es muy extraño, muy excéntrico, muy inadaptado, como que tiene esta pinta y esta forma de caminar y hablar que es como, como que uno lo ve y es como, ah, mira, él es chistoso. Y siento que basándose tanto en ese personaje que siento que el personaje de Zach Alifianakis que casi siempre hace es, siento, el mismo personaje que hizo en The Hangover, que es del mismo director también, ¿no? Sí, es del mismo director. De hecho, esta la hizo entre la 1 y la 2. Oye, puedo decir que yo no he visto ninguna de esas películas tampoco. ¿De The Hangover? No he visto de The Hangover. Yo me la repetí hace poco, y sabéis que a mí no me gustan. No me río con ellos, o sea, me río poco en realidad. Como que prefiero esta. Yo diría que sí, yo también diría que Do Date hace lo que hizo The Hangover, pero mejor. Y siento que esta película no la valoraron tanto en su tiempo. Pues, weón, le hicieron mierda. ¿En serio? Sí. Bueno. Porque a todos les cayó muy mal el personaje Robert Downey Jr., porque es cierto, cae súper mal. Es un weón súper arrogante, estirado, ¿cachai? Es pesado, violento. Es violento. A mí se me había olvidado lo violento. Como que tenía estos recuerdos de como cuando, spoiler, le tira un escupo a un perro. Sí. De veras. No, de hecho, le pega un niño. Le pega un copo en la guata a un niño. Eso también lo encontré en la raja. Como que siento que ahora viendo la película, como que me da muchas más ganas de que como que la película fuera un poquitito más consciente de lo ridículo que es el personaje de Robert Downey Jr. Porque siento que como que la película igual está construida de forma que uno como que se identifique con Robert Downey Jr. Claro. Y te termináis identificando con el... O sea, tampoco me identifique tanto con el... O sea, porque igual es un weón muy raro. Sí. Pero como que la película está construida para uno identificarse con Robert Downey Jr., pero Robert Downey Jr. también es un weón muy raro también. Es un weón muy... Sí. Con claramente problemas. Y como que hablan acerca de como... Sí, yo admito que tengo algunos problemas de ira que estoy trabajando. Sí, po. Y eso también hace que algunos de mis momentos favoritos de la película, más que los momentos de comedia, eran los momentos en que estos dos personajes como que tenían como momentos de honestidad y como que se iban como volviendo amigos y como que tenían como acercamiento. Y creo que la película hubiera funcionado mejor si como este, digamos, lo núcleo emocional de cómo la relación de estos dos personajes va evolucionando, como si esa relación como que se hubiera armado un poquitito mejor. Sí. Y esta película se llama Todo un parto. Y gira alrededor de que el personaje de Robert Downey Jr. tiene que llegar al parto de su esposa porque va a tener un hijo. Y la película empieza con Robert Downey Jr. hablando de que tuvo este sueño en que un oso le cortaba el cordón umbilical a la guagua. Y entonces, claro, como que después hay como una conexión de que, ah, el Ethan era el oso. Esto fue como un sueño obvio. Sí, es como claro. Pero como que siento que hubiera sido mucho más bonito, siento, si la relación entre Pete, Pete se llama Pete. Peter, sí. Si la relación que arma con Ethan hubiera tenido como alguna especie de conexión con sus temores o sus ansiedades respecto a ser padre. Porque siento que la película a ratos como que apunta un poco a eso. Como cuando le dice a Ethan como, oye, ¿te acordaste de ir al baño? Ah, no, se me olvidó ir al baño, ya. Y como que, de alguna manera, como que haya como cierto atisbo, supongo, de que Robert Downey Jr. como que está teniendo este viaje de alguna manera como preparándose para ser padre. Claro, como premonitorio casi. Pero como que no, no, no siento que eso no se desarrolla tanto. Pero ¿sabes que yo sí leí los elementos esta vez, eh? No sé, está como algunas cosas como esa weá, como fuiste al baño, ¿cachai? Como, loco, compórtate como un adulto si te creía un adulto, o cuando el weón se está masturbando, ¿cachai? Es decir, el weón lo pilla masturbándose. ¿Cachai? Yo siento que está en esos atisbo, pero siento que es como muy poco consciente de parte del guión. Es como fortuito. Siento que el que escribió el guión no dijo, ah, voy a hacer pasar a este personaje como dentro de la crianza de un hijo. Como que le salió nomás la weá. Como que así lo sentí. No sé si estaré en lo correcto o no. Sí, es que yo iba por el mismo lado, porque me parece que, eh, aún siendo una comedia que pretende ser liviana, ¿cierto? Una comedia para pasar el rato, también te presenta ciertos elementos que se podrían desarrollar. Y ahí es donde, a mí de hecho la película en un momento me molestó, porque sentí que no estaba desarrollando todo el potencial que parecía tener. Yo insisto, es la primera vez que la veía, así que tampoco le había sacado tanto el rollo, no alcancé, por supuesto, a verla más de una vez como para poder masticarla mejor. Pero evidentemente el tema de la paternidad es fundamental en la historia. Y además los dos personajes son claramente dos personajes súper opuestos. De hecho, el principio de la película es con el personaje de Robert Downey Jr., ¿cierto? Peter, en un ambiente súper pulcro, ¿cierto? De hecho él está en la cama, todo es blanco. Se nota que está súper, que además es un tipo súper obsesivo, porque está todo el rato pensando en cómo le va a poner al hijo, ¿cierto? Entonces no quiere dejar nada al azar. Y controlador. Súper controlador, claro. Y a todo le encuentra una excusa para poder manejar él las situaciones, etcétera, 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 ¿cierto? Evidentemente, por eso digo yo, el molde está hecho, tiene que encontrarse con un personaje que es lo opuesto a él para que esto funcione. Pero de ahí también me parece que hay ciertas cuestiones que no se trabajan. Me parece que al final como que hay un abuso. Y esto, por supuesto, lo digo como lo dije al principio desde un punto de vista súper personal, porque a mí ese tipo de humor me incomoda. Entonces siento que ese es forzar la incomodidad de los personajes, cuando en algún momento tú puedes poner un descanso y profundizar en algunas de las cuestiones que ustedes dicen también, que sería súper interesante. De hecho, en un momento, cuando se juntan con este amigo, que ya no me acuerdo el nombre, ¿cierto? El personaje de Jamie Foxx. Darryl. Claro, y como que insinúan de que en el fondo, pucha, capaz que el hijo no sea de él. Oye, me pareció una vuelta de tuerca a la raja. Yo dije, oh, si la película se va por acá. Ya aquí como que me mejora un poquito el panorama, ¿cachai? Y dije, ya, perfecto. Y al final es para tirar un chiste fome nomás después, con la secuencia final. Sí, cuando aparece. Claro, y ahí entonces se me fue. Y claro, cuando ya terminó la película, yo dije, bueno, ¿en qué me sorprendió la película? La verdad es que nada, porque en las dos primeras escenas ya, cuando se presentan los personajes y ya sé qué es lo que cada uno va a hacer, la verdad es que la película terminó tal cual como me imaginé que iba a terminar. En ningún momento me sorprendió, no tuvo ninguna vuelta. Pero sí, yo creo que tenía elementos suficientes para hacer una comedia con todo lo liviana que uno quiera, acerca de la paternidad, la amistad, digamos, todos esos elementos que en general están metidos, ¿cierto? En las comedias norteamericanas. Se disfrazan las relaciones amorosas, pero también son relaciones de amistad, ¿cierto? El respeto, etcétera. Hay varias cuestiones ahí morales que se pueden desprender de estas películas. Sí, pues hay dos cositas que me llaman la atención. Primero que debo reconocer que la película siempre va de más a menos, no es de menos a más. Es como que su primera mitad tira como todo lo fuerte y después ya son como elaboraciones de otros gags y otras situaciones nomás. Y lo otro que a mí me llama la atención y que encuentro que son detalles como muy, muy buenos de la película, que son los que esta vez como que me sacaron la sonrisa. Que son estos pequeños diálogos, estas pequeñas cosas que se dicen, que como que pasan muy rápido y uno no logra pescar porque en realidad como que te va a ir como por la situación, el sketch más físico. Como, no sé, como cuando el hueón entra a la casa del waffle y está métale comiendo waffle y se come una hueá entera y le da al perro y todo y después dice que es alérgico al waffle. O sea, son como pequeñas hueás estúpidas. O como cuando el tipo le dice, ¿por qué tenía a tu papá en una lata de café? Y el hueón le está preguntando, ¿por qué está en el envase, hueón? ¿Por qué lo tiene en una lata de café y no en una urna? Y el hueón le dice, ¿por qué está muerto, hueón? ¿Cachai? Como esas hueás. Creo que son esos pequeños detallitos que son como atisbos, porque en realidad no es como una comedia fina. Son como atisbos de comedia fina, pero que están súper bien insertos. O como cuando los hueones se están tomando al papá como café, se atora y queda paloyo porque se está bebiendo a su propio papá y para desatorarse vuelve a tomar café, ¿cachai? Claro, para pasar el mastrago. Esa talla también la encontré muy chistosa. A mí, muy tontamente, la talla constante de que el Ethan a cada rato dice que tiene 23 años. No sé por qué lo encuentro demasiado bueno. Cuando el Robert Downey Jr. le tira el escupo al perro y el Ethan dice, ¡Nunca en mis 23 años de vida había visto algo así! O la primera vez cuando le dice, ¡tengo 23 años! Y el güey le dice, ¿eres el güey con 23 años más para la cagada que conozco? Esas güeyas son muy chistosas, güey. ¿Cómo no te reís con eso, Héctor? Por la chucha. Pero ¿sabes qué? Las partes que me causaron gracia es cuando el personaje de Ethan trata de hacer... ¿De improvisar? Trata de presentar sus dotes actorales. Esas partes me causaron gracia. ¿Cachai? Cuando este otro... Cuando lo desafía, ¿cachai? Cuando le dice, ya, empieza a actuar. Porque cuando están en el baño, ¿cachai? Bueno, esas partes me parecieron graciosas. Pero ahí yo siempre igual me hago la pregunta y como yendo al tras bambalinas. Porque en algún momento tenéis que tomar la decisión de qué tipo de comedia quieres hacer, ¿cachai? Porque en el fondo, si tú lo piensas, todo lo que estamos conversando no es una conversación difícil de llevar a cabo entre guionistas. Como decir, oye, mira, tenemos todos estos elementos. Es decir, tenemos todos estos ingredientes. En este momento lo que estamos haciendo tiene esta forma. Pero mira, son un par de vueltas de tuerca, son un par de elementos más. No nos vamos a salir de presupuesto ni de nada, sino que son un par de cuestiones que se pueden modificar y le da mucha más sustancia. Pero eso en algún momento me imagino que alguien dice, oye, no, o sea, es que dejemos la wea como está, démosle así nomás, ¿cachai? Eso es como cuando ya no te queda tiempo para entregar la tarea y ya la entregáis así nomás. Ya póngame el uno. Póngame el uno y qué wea. Y qué wea. Entonces eso es lo que digo yo. En algún momento también hay decisiones que, bueno, deben tener, por supuesto, su justificación. Pero a mí siempre, siempre, en todas las películas como que me pongo a pensar en eso. En el tras bambalinas, cuando los tipos están ideando la película, ¿por qué toman ciertas decisiones y no otras? Que después, cuando uno ve el producto final, dice, oh, esto podría haber tomado tal o cual camino. Porque es Todd Phillips. Igual no es muy capo, digamos. Nominado al Oscar Todd Phillips. Sí, por Joker. Ya, pero nosotros tampoco somos tan capos, ¿cachai? Igual como que eso lo podemos, lo podéis captar, ¿no? Digo, no sé. Yo creo que tiene que ver con dos factores. Quizá una cosa de productores, que en realidad una comedia cabezona o que profundiza, te deben decir, no, weón, vos no sois los hermanos Coen, ¿cachai? Onda, déjaselo a ellos, ¿cachai? Demás, demás. Queremos hacer una comedia tonta, ¿cachai? Queremos hacer una road movie. De hecho, esta película está muy acusada, siempre la acusan, así como los críticos más viejos, de ser como un remake, no reconocido, por decirlo de alguna manera, de Planes, Trains and Automobiles. Esa película del Steve Martin y John Candy. Sí, sí, sí. Una película como del 87, por ahí. Siempre la acusan de ser como un remake, es como un, bueno, Todd Phillips es bueno para robar. Aquí estamos con cosas, es bien manilarga, siempre anda robando, sacando cosas, o sea, el Joker, todos sabemos qué combinación de películas son, ¿cachai? Onda, Taxi Driver, el rey de la comedia, ¿cachai? Entonces, todos sabemos. Y acá también, pues acá también, de hecho tiene situaciones muy parecidas a las de esa película. Es tan así que yo me repetí esa película hace un par de días, solamente para cachar eso. Y pese a que la del 87 no me hizo reír nada, casi, porque es muy humor 87, con su música de mierda del 87, con sus situaciones media estúpidas típicas de los 80, sí tiene como algunas escenas muy, muy calcadas, weón. Entonces, Todd Phillips, igual es como, de alguna manera el weón es un cocinero, pero el loco no es un chef, ¿cachai? Es como que te puede armar un plato, pero no es capaz de inventarte un plato, por decirlo de alguna manera. Creo que las capacidades del weón son un poco limitadas nomás, y hace lo que puede hacer nomás, ¿cachai? Y aparte que esta película se nota mucho que hay mucho trabajo de dejar ser al Galifianakis. Entonces, se nota que sacó mucho de ahí, un poco como lo que pasaba con, no me acuerdo cuál era el nombre del director, pero que siempre usaba Jim Carrey en Mentiroso, Mentiroso, Inventura, toda esa weón. Y lo dejaba hacer nomás, pues le decía ya, sé libre, ¿cachai? Es lo que sabía hacer nomás. Rodaba, 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 y después con todos esos elementos armaba una película. Aquí no es tan así, pero se nota que igual hubo un poco de eso, ¿cachai? Porque Juan se roba la película, ¿cachai? Pensaba que Robert Downey Jr. está muy bien en su papel de weón pesado, ¿cachai? Pero ¿no sienten que Robert Downey Jr. es Robert Downey Jr. siendo Robert Downey Jr.? Y los papeles de Robert Downey Jr. hay varios papeles que se repiten en esa modalidad de él. Yo creo que Tony Stark, sin el traje. Creo que no me acuerdo de haber visto a Robert Downey Jr. en un papel no Robert Downey Jr., como pienso en las últimas películas que le he visto de Kiss Kiss Bang Bang. O sea, de la última. Bueno, o sea, igual últimas, claro. Igual Kiss Kiss Bang Bang y hasta tienen como 10 años. Sí, para atrás tiene Chaplin, Asesinos por Naturaleza, o sea, tiene registros que son distintos. Pero en Sherlock Holmes igual es un weón medio pesado, ¿no? Es Robert Downey Jr. Es como que esa época lo castellaron en esos papeles y creo que funciona bien, como que tampoco pienso que Robert Downey Jr. no actúe bien porque siempre lo castellan en estos papeles que le quedan bien. O también supongo que él también lo hace propio y lo hace personaje de Robert Downey Jr. Por supuesto, su estilo. Y están los matices donde el weón destaca, en esos detallitos chicos, en las reacciones, en las miradas, ¿cachai? Yo creo que lo hace súper bien independiente de que sea Robert Downey Jr. y que uno nunca se saque de la cabeza de que el weón se llama Robert en la película. Ahora como que me ha costado mucho decirle Pete, porque es Robert Downey Jr. Chai, no, yo, o sea, yo no lo critico por, es como, es que bueno, son actores que también ya están fogeados, entonces no te van a entregar una mala actuación. Es Tom Hanks, ¿cachai? Que lleva muchos años haciendo el mismo papel, pero bueno, igual es creíble dentro de todo, dentro del rango que se maneja. Igual las productoras se van generalmente a la segura y le siguen ofreciendo los mismos guiones porque, bueno, como dice Simón, ¿cierto? Porque los castean en esos tipos de papeles, pues. Que bueno, le pasó a los grandes, pues. Le pasó a De Niro, que al final terminó haciendo siempre el mismo personaje, le pasó al Pachino, ¿cachai? Como que ya después como que no se les exige mucho más de lo que ya han entregado. Sobre todo Siris Viejo también, supongo. Sí, sí, yo creo que sí. Pero yo iba a ser una, no una defensa de Todd Phillips, porque me parece interesante lo que dice Claudio, de que es un ladrón. Yo siento que nosotros estamos viviendo una época de ladrones, una época de ladrones, pero no, pucha, suena feo, pero ni siquiera sé si lo estoy diciendo como peyorativamente, porque yo siento que estamos viviendo una época donde tenemos mucho cine que está reabsorbiendo cuestiones que ya vimos, ¿cachai? Siento que llevamos por lo menos una década, una década por lo menos en eso. Yo estoy de acuerdo y no de acuerdo contigo en eso. O sea, ladrones siempre han habido. Así como hay otros que son capaces de pescar elementos, inspirarse en esos elementos y como hacer, nacer cosas nuevas, ¿cachai? O que se sientan frescas. Pero ladrones han habido siempre, ¿cachai? Lo que pasa es que, claro, nos toca una época en que eso se junta con que además las historias que nosotros ya conocemos, las películas que ya pasaron por nuestra vida y por la de nuestros papás y abuelos, están siendo manoseadas. Entonces eso hace que todo esto se vuelva como mucho más asqueroso, ¿cachai? Mucho más notorio de alguna manera. Entonces yo creo que ladrones siempre han habido y Todd Phillips no es el primero en hacer como este tipo de cosas, pero son mucho más notorios ahora, ¿cachai? No sé, como que la información está ahí también. Entonces es como un poco más obvio, siento yo. Sí, es que por eso pensaban todos los remakes y las vueltas de tuerca que se le han dado a las historias que ya habíamos visto. O sea, desde Jurassic Park, el Día de la Independencia, Tiburón, ¿cierto? Que no han hecho de nuevo Tiburón, pero hicieron Megalodón y no sé cuántas cuestiones más como que te vuelven a tirar, digamos, la misma receta encima con un par de adornos más o menos. Y siento que Todd Phillips es también un signo de los tiempos que estamos viviendo en el cine. Es donde hay algunos pocos, por supuesto, muy buenos, que están ofreciendo mucho y que generalmente no son gringos tampoco, están como por fuera. Pero bueno, no sé si será bueno que nos vayamos por ahí porque podemos terminar mañana y nos olvidamos de esta gran película, ¿cierto? De esta gran road movie. Ahora te gustó. Oye, me he reído más comentándola con usted que viéndola. Suele pasar. Pregúntale a Sumersu cuando traía película. Estoy ambivalente, me siento ambivalente porque igual le tengo cariño. No puedo evitar quererla y no puedo evitar querer a los personajes y me hubiera gustado que el crecimiento de Robert Downey Jr., de su personaje, se hubiera sentido un poco más... Porque al final, claro, como que la película termina casi en el mismo lugar donde empezó. Excepto, claro, que ahora el Pete tiene una hija. Pero no sentí que el arco de su personaje, que definitivamente como que tiene... Hay un cambio en su forma de relacionarse no solo con Ethan, sino como con el mundo. Hay una diferencia ahí, pero como que siento que la película no ocurre para que ese cambio se note, sino como que el cambio es como casualidad frente a todas las cosas que pasaron en la película. Yo creo que se nota. Lo que pasa es que no está como remarcablemente notorio dentro de la película. A eso me refiero como que... ¿Sabes cuál es la parte clave? Cuando el güey le pone el balazo en la pierna. Cuando se le escapa el balazo. Porque hemos visto a este... A ver, vámonos en la profunda. Hemos visto a este güeyón reaccionar como el pico ante todas las cagas que se manda este otro loco. El Ethan. ¿Cierto? A todo. O sea, el güeyón estuvo a punto de matarlo cuando el güeyón le cuenta de que en realidad sí se llevó su billetera y que no se lo había querido decir. Sí. Pero cuando el güeyón le pone el balazo, él tiene toda una reacción y él como que aprende, de alguna manera, aprende a ser papá. No sé si cacharon eso. Sí, puede ser. Como que le dice, tranquilo, le dice, lo vamos a solucionar, respira, te voy a ayudar, lo ayuda a través como de, entre comillas, de su vocación. Al final no resulta. Porque el güeyón lo termina vomitando encima, pero al final él como que aprende a ser tolerante. Porque el güeyón es un güeyón súper intolerante. O sea, saca chispas por cualquier cosa, ¿cachai? Onda, el güeyón se enoja por todo, ¿cachai? Entonces, en el momento más agrio, más brígido, en donde el güeyón estuvo a punto de matarlo, el güeyón no se enoja. Siento que por ahí va el crecimiento del personaje. No sé. Es que a lo mejor estoy salvando la película, no sé. Perdón, esa podría ser el giro de los personajes. Porque si no me equivoco, y ustedes que la han visto más que yo, puede ser que en ese momento es el único momento en que Ethan se le sale en la cadena, como que se desespera, ¿o no? Sí. Sí, claro. Porque todos los demás gags anteriores, ¿cierto? El que mantenía la calma, un poco por inconsciencia, por inmadurez, ¿cierto? Por locura, era Ethan, ¿cierto? Y el que finalmente como que caía preso de la ira y del descontrol era Peter. Y en este caso, a partir del balazo, es cuando se da vuelta, digamos, ese carácter de los personajes. Aunque yo creo también que, bueno, hay una etapa anterior, que es cuando van a la frontera con México, que ya, como que yo ahí dije, ¿para dónde va esta película? Por favor. ¿En qué volá está el guionista? Dije yo. Probablemente es lo más inverosímil que pasa en la película. A pesar de que pasan muchas cosas como bien ridículas, pero ahí como que, debo admitir que en ese momento como que se me rompió un poquitito la ilusión de verosimilitud, digamos. No, y la mansa cagada que dejan, y después no tiene consecuencia. Sí, eso mismo. ¿De dónde? ¿A dónde, güey? Esos hueones deberían estar presos. No es contra baratos. Pero claro, en ese momento siento que más que haya habido como un cambio entre los personajes cuando estaban en México, es como que San Califanakis tiene que mantener el orden en la situación porque como que están en, de alguna manera, están como en su espacio de confort porque están como volados. Y Robert Downey Jr. nunca ha fumado pito en la película. Entonces como que, claro, como que San Califanakis como que lo está guiando un poquitito a través de la experiencia. Entonces como que, claro, después yo también siento que, claro, ahora escuchándolos conversar acerca de la escena del disparo, como que claro, ahora lo puedo ver, pero siento que eso no es tanto por mérito de la película, es por mérito de ustedes que como que están buscando ahí como cuáles son los cambios en los personajes, están como buscando el significado oculto detrás. Probablemente cuando hicieron eso dijeron como, ah, va a ser chistoso que le dispare y que reaccionen de esta manera. Oye, yo le estaba tratando de elevar el peso a la película y Simón la volvió a tirar al suelo. Que conste, ¿ah? Yo le estaba elevando el nivel al guión y Simón la pisoteó en el suelo. Eso que yo le tengo cariño a esta película, loco. Sí, pues sí, le hemos tirado caleta y un pito. Oye, buen, ese accidente que tienen, el primero cuando el guión se queda dormido y salen volando por un puente y caen abajo y todo. Bueno, ese accidente era para matarlo a los dos. Demá, güey. Como, ¿qué? ¿El auto? ¿Y qué habíamos de a dónde, güey? Sí, sí, sí. Para el hoyo, güey. El perro debería haber muerto, güey. Por lo menos. La película hubiera tomado un giro cuático si el perro hubiera muerto en ese momento y hubieran tenido que seguir el viaje sin Sony. Uf, hubiera sido. No, y haber comprado otra lata de café. El otro torrito de café. Que hubiesen quemado al lado de la calle y después hubiesen tenido que meterlo en la misma hueá de café. Hubiese sido vaca. No, pero no habríamos tenido ese hermoso escupo, güey, en el perro. Hay dos escupos en la película que son muy chistosos, güey. El primero, el del güeyón, el de Western Union. Ah, sí. Cuando van a sacar plata. El Danny McBride. Igual es chistoso esa. Igual es chistoso. Bueno, Danny McBride es chistoso, pero igual es chistosa toda la secuencia. Así como el güeyón haber dado el nombre artístico en vez del nombre real. Después mostrarle como esta foto. Hoy me dio mucha risa esa parte cuando le dice, ah, y este es como un profesor, como un nerd, cuando le está mostrando el catálogo de fotos. Y uno le dice, no, soy Malcolm X. Sí, sí, sí. Ese momento también fue chistoso. Eso fue una gran tarea. Sí, sí. Tiene varias cosas chistosas. Y lo que pasa es que la estructura de la película tiene... Es como... Es muy... Es una conjunción de clichés nomás, ¿cachai? Están bien hechos y todo, pero tú no podís dejar de pensar de que es una conjunción de clichés, ¿cachai? Y que todo eso lo hay visto miles de veces antes. O cuando el guayón le dice, te odio a un nivel celular, le dice una guayón así. Sí. Ah, de veras. Pero estás muy enojado, ¿cachai? Yo creo que ahí es donde los actores salvan la situación, güeyón. Sí, de hecho, el más fome es como Darryl, como el del Jamie Foxx. Sí. Como que se nota que está actuando todo el rato. Sí, o sea, es que bueno, también su personaje como que era bien... Como que existía ahí como para tirar la talla, no más de que la guagua no era del Robert Downey Jr. Pero esa talla también como que se resuelve. Claro. O todo ese conflicto, esa situación se resuelve muy rápido. Literalmente en una llamada de teléfono como que listo, el problema quedó solucionado. Claro. Hombre. Y para tomarse el café, pues si la idea era que llegaran a la casa a tomarse el café. Claro, sí. Bueno, ese pequeño chiste cuando le dice, no importa, no te preocupes si estás sellado al vacío. Y el guayón le dice, loco, ¿abriste el café? ¿Vas a sacar el café y meter a tu papá? Ya no estás sellado al vacío. Y el guayón le dice, la guayón más estúpida que he escuchado. Es muy chistosa esa guayón, güey. Yo me cago en la risa con esa guayón. Bueno, esta vez no, pero antes me cagaba la risa con ese tipo de cosas. Loco, hay que ser feliz. Déjense llevar, güey. Suben marihuana y vean la película. Odio esta película a nivel celular. Bueno, yo no la odio tanto. No sé, ya nada más que decir. Estamos llegando al tiempo. Yo, si me preguntáis ahora, voy a decir, sí, la recomiendo. Como filo. Digo, eso es una película de domingo por la tarde. Y sí, es una película muy de cable, en realidad. Tampoco veo cable hace muchos años, pero siento que esta es una película que hubiera visto en el cable. Y que me hubiera quedado pegado viéndola. En su momento. Ahora ya no tanto quizá, pero bueno. Antes de empezar el podcast, no la habría recomendado. Y ahora que la analizamos, tampoco. Está bien. Es respetable. No, es que sabes qué, pero no. Voy a hacer la aclaración. Que igual depende, porque yo sé, y vuelvo al principio del podcast, yo sé el humor que me puede gustar o no. Entonces yo desde un principio parto también con una actitud quizás negativa frente a la película. Pero también sé que la gente que nos puede estar escuchando quizás también tiene definido eso. Y hay gente a la que este humor le puede gustar y por lo tanto la película le puede parecer hilarante. Hay otros a los que no. O sea, ya más o menos desmenuzamos la película como es. Si alguien escuchó el podcast y no ha visto la película, más o menos sabe para dónde va, qué tipo de humor tiene. Y bueno, si ese es el tipo de humor que les gusta, denle con todo. Porque probablemente van a pasar un muy buen rato, como en su momento lo pasó Simón, ¿cierto? Y Claudia. Y aparte es cortita. Dura una hora treinta. Sí, una hora y media. Sí, hay que aprovechar de ver las películas cortas que existen en la Tierra porque ya cada vez son menos. Ah, y siempre llorando por eso, Simón, de las películas largas. Esta generación de series, weón. De verdad. Pura serie. Cuarenta y cinco minutos, hermana. Pásame una serie de diez capítulos de una hora y la veo de una sentada, pero una película de dos horas. No, señor. ¿Para qué? Ya, yo sí la recomiendo. No sé, no les recomiendo. Sí que la vean como seis veces, vean. La máximo como dos o tres porque después ya no les va a empezar a parecer muy chistosa. Porque tiene momentos igual medio sorpresivos como, no sé, al menos me parecieron sorpresivos. No sé, esa weá del, bueno, ahora ya no les va a parecer tan sorpresivo, pero como el escupo al perro que en su momento yo exploté así como que, weán, se me salió hasta los mocos riéndome así, paloño, ¿cachai? Pero ahora como que no me pasó nada. Fue como, nada más. Así que, pero la recomiendo con esa advertencia quizás. Yo me reí harto, encuentro que está bien hecha, encuentro que una conjunción de clichés, como dije, pero que son clichés bien armados y Todd Phillips es un buen ladrón. Así que, eso, la recomiendo. Ya, muchachos, bueno, llegamos al tiempo del podcast. Algunas menciones, saludos a Rock the Foot, muchas gracias siempre por estar con nosotros. Les recomendamos también que vayan a escuchar el podcast El Álbum Esencial, nuestro podcast vecino de Humo Negro, que hablan de discos esenciales. Es muy bueno, es mejor que este, sobre todo por los discos que llevan en comparación con las películas que traemos nosotros. También les recomendamos escuchar a nuestros amigos, a nuestro podcast Amigos Escucha desde acá, ahí con Carlito Huerta desde Alemania y Felipe Chandía desde Suecia. Tienen dos episodios semanales, son muy entretenidos, son más entretenidos que esta película, así que les recomendamos que los vayan a buscar ahí a las plataformas de podcast. Y también, bueno, también saludo a la gente que nos escucha acá en Chile, muchas gracias siempre por, tenemos ahora hartas escuchas, así que estamos bien contentos. Y también un saludo especial para la gente de México, España y de Estados Unidos, que están empezando a llenar nuestro, ahí nuestro gráfico y estadísticas de Escuchas desde allá. Mira, me salió Escucha desde allá, como Escucha desde acá. Bueno, eso, así que eso, un saludo y un abrazo para todos y ojalá les haya gustado este capítulo. Muchas gracias Héctor. Gracias compadres, saludos a todos. Muchas gracias Simón. Gracias a ti, un abrazo. Cuídense mucho. Que estén bien. Hasta el próximo capítulo. Chau, chau.